Los automóviles que realizan servicio de taxi sin autorización legal tienen los días contados en Usulután. El jefe de tránsito terrestre de la policía anunció un operativo de decomiso de vehículos. Tenemos la misión de velar por todos los... porque se cumplen reglamentos generales de tránsito y seguridad vial y uno de ellos es que los vehículos que están autorizados para transporte de pasajeros cumplan con los requisitos. Uno de ellos son los buses, los microbuses y los que hacen la fusión de taxi. Pues Usulután tiene ese problema bien grave que andan un montón de vehículos particulares que andan haciendo la función de taxi sin estar autorizados. En razón de eso y en coordinación con el BMT pues estamos haciendo un trabajo investigativo preventivo en el cual estamos decomisando este tipo de vehículos para que ponerlos a disposición de ellos para que no anden circulando porque es una falta muy grave. Andan haciendo la función comercial sin estar autorizados para ello. Este trabajo está dejando resultados según el uniformado porque varios automotores han sido remitidos en las últimas horas. El mes pasado trabajamos en Santiago de María donde decomisamos aproximadamente 24 vehículos que andaban con este tipo de infringiendo, haciendo la función de taxi sin estar autorizados. Pues un promedio de 24 decomisamos en Santiago de María y hoy estamos trabajando en la ciudad de Usulután donde toda esta semana y hoy vamos a trabajar. Quizás aprovechar para que ustedes como medio de comunicación hagan el llamado a los ciudadanos que se andan con este tipo de... haciendo este trabajo que es ilegal, ¿verdad? Para que se unan a este esfuerzo. Lo que queremos nosotros es que se legalicen y que si quieren trabajar pues que legalice todo ante el BMT, ¿verdad? Si ya a nadie se le está prohibiendo pero tiene que hacerlo conforme a lo que la ley dice. La PNC urge a los conductores que quieran trabajar realizando viajes para que legalicen los permisos correspondientes y evitar que los agentes decomisen los vehículos. Para Noticiero Sucesos, David Cruz.